El mirar de las mujeres se enamora, solo piensa Nitsuki Hechizadas por la timidez, el chico y bajo noble corazón Las revistas suelen destacar que previamente debes atacar Pero todo tu calma Cuanto más se puede demorar, ese sonido del contestador Espera por tu llamada, acelera este loco corazón Mientras más pareces arrastrar, difícil sentirás que tú no podrás resistirte Ojalá que el corazón veniera armado de una mirilla para poder observar Todos los sueños que albergan su interior, quizá más fácil sería poder entender Hablados ahora están, mis sentimientos amados, ni el mar los podría aportar Y aún así podría encontrarte hasta el fin del mar No la pierdas, now it's the time Solo añora, now I'll leave it Sol de abierta, no hay que temer Forever we can make it La pelea nunca fue mi fuerte, no hay escape para mi soul fight El futuro no es de mi elección, sonrisa tan malvada veo en ti Es mejor dar que recibir en el amor difíciles Me interesa saber por qué Pensé en investigar todos tus sueños Las cosas que yo sé que no quieres contar Pero tu corazón está repleto de Zonas vacías que no puedo llenar Pero aún así seguí, decidí aún así perseguirte En un paquete deseo poner todas aquellas esperanzas Cuando lo abrirás No la pierdas, now it's the time Solo añora, now only once Sal y arriesga, no hay que temer Forever we can make it 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 Busca el amor que hay hoy oculto en ti Busca en tu interior Descubramos ya lo esencial Todo aquello que hace al final Es normal sentir aflicción So we are never give up No la pierdas, now it's the time Solo añora, now only once Sal y arriesga, no hay que temer Forever we can make it Forever we can make it Forever we can make it Forever and 내 que temer And yet we are never give up So we are never give up Gracias por ver el video.